qué tal amigos vamos a aprender cómo se usa un medidor para hacer mezclas de pintura con la pintura catalizador y el disolvente veis que pone mirad pone aquí por ejemplo 3 el 3 222 vale pues por ejemplo imagina imaginaros que queréis poner si queréis llenar la pintura hasta el 3 por ejemplo no vale en es la pintura hasta el 3 en un bote metéis un frasco con lo metes en un frasco y llena es la pintura que abarca hasta aquí hasta el 3 luego echáis el catalizador encima y tiene que subir hasta hasta este 3 de aquí ahí ya estaría 2 a 1 y luego si queréis un 10% de de disolvente para que salga un poco más fina la pintura que tenéis que llenar echarle disolvente hasta este 3 y si queréis más disolvente pues hasta este ya más no porque ya saldría ya la pintura casi transparente entonces pues eso amigos así se usa un medidor de pintura y lo mismo con los demás números queréis llenar la pintura hasta el 5 pues la llena es hasta el 5 y luego tenéis que echar de disolvente hasta este 5 y luego si queréis de disolvente no de catalizador y luego si queréis le echáis hasta aquí de disolvente y luego máximo hasta aquí si queréis añadirle más disolvente hasta aquí pero más no así que chavales ya sabéis suscribirse dale like y al campano toló toló tolón y